A Alex Bejar, el camaleón. Ella existió, solo en un sueño. Hola, soy Alejandro Bejar, soy imitador, vengo de Guadalajara, Jalisco, y ya estoy en cuartos de final. Si no supe llamar, ahora te puedes marchar. Lo de Luis Miguel estuvo tan desastroso, que si yo hubiera pagado un boleto para un imitador y tú sales con eso, yo pido que me vuelvan mi dinero. La verdad, Pepe, pues sí te voy a regresar tu dinero de tu entrada, pero también te voy a dar para el camión, para que te vayas bien lejos. Esta noche les voy a presentar a tres personajes más internacionales, y estoy seguro que les van a encantar. Él es Alex Bejar, el camaleón. ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡Sale! ¡Sale, pues! Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Por favor, Ana Bárbara. ¿Alguna le había recordado como a Pepi? ¡Ay, ay, ay, ay! Pues yo lo vi muy claro, tienes 27 años, ¿no? Así es. Compa, yo creo que es buen momento para que uses un trabajo real. ¿Cómo? Y deje de jugar a esto. Hay otros güeyes que, según ellos, vienen a cantar sin imitar e imitan más a Vicente Fernández que tú, que tallas las patillas. O sea, tienes que perfeccionar. Estás en un estatus de un aficionado. ¡Bravo! Tienes algo muy importante, que es el carisma, el cariño del público. ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! ¡Ahí quedamos pues, amigo Alex! Ya está, muchísimas gracias. Gracias Alex. Me pregunta Don Cheto que si tienes novia. Tengo esposa. Esposa, Alejandro. ¿Tienes esposa tan jovencito? Ay, lo siento, Don Cheto, que sí tiene esposa. Y no te dices tu esposa. A ver, imita a un buen marido, por favor, un rato. No. No necesita imitación porque lo tiene. ¡Este es! ¡Chao! Bienvenido, Alex. Nos vemos ahorita. ¿Cómo fue lo del ballet del final? Ya, 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 ya. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah!